el problema principal es que no cobramos que llevamos desde llevamos julio agosto septiembre y lo que llevamos de octubre y no cobramos hemos estado trabajando sin cobrar es el problema principal porque la verdad es que trabajar se trabaja muchísimo hay muchísimo trabajo pero vamos nosotros hacíamos nuestro trabajo bien no teníamos ningún problema cobrábamos algunas veces normalmente desde enero siempre más tarde nos pagaban tarde pero hemos estado cobrando el problema llega cuando empiezan a hacer los pagos ya a final o sea a finales de junio cobramos mayo por ejemplo entonces claro ya dices tú es que no se puede y ahora llevamos esos tres meses sin cobrar más todo lo que llevamos de octubre aquí ya empezaron ya hace tiempo creo que fue en el 2002 2003 a contratar empresas externas antes hacían de comer o militar o personal del ministerio y pues decidieron de una empresa privada y esto era con catering de hecho han pasado tonel de catering siempre ha pasado igual se hacen concepciones de cuatro años y se empieza bien los dos primeros años pero ya cuando van terminando casi todos a las como de eusenea no es como decina nunca habíamos acabado antes si no pasamos de un subrogado nunca tenía otro y nos enteramos apenas pero llega esta situación ha sido solo con dulce nea estábamos bien si nosotros íbamos cobrando bien hasta que empezaron los pagos a partir de enero a menos a menos a menos hasta que ya no tenemos nada y no hay comunicación con la empresa porque la empresa pues no no quiere hemos mandado muchos correos hemos mandado un burofaje hemos mandado de todo y a día de hoy lo único que hemos pedido es una una reunión con la empresa a que nos aclararán las cosas nos dijeran algo que nos comunicación que nosotros somos personas que podemos entender si era una mala situación económica lo que estaban pasando pero nosotros por lo visto no somos lo suficiente importante para la empresa como para escuchar se supone que deberíamos de estar trabajando por seguir dadas de alta en la seguridad social pero obviamente como no tenemos acceso a nuestros puestos de trabajo pues no podemos trabajar sí que vamos firmamos y sellamos a los días que nos tocan menos los días que estamos de descanso pero ahí nos quedamos vuelta para la casa el día uno acudimos al puesto de trabajo y entramos a las siete de la mañana empezamos a preparar el desayuno esto y sobre las ocho y diez ocho y cuarto que cuando yo tuve la bandera y esto pues llegan unos militares esto sí con mucha educación y muy bien porque allí vamos yo nos quieren muchísimo y nos indican que cerraban las cocinas entonces claro nos quedamos un poquito así sorprendidas y nos dice mira es que Dulcinea tiene deuda con la seguridad social y no le quedan vamos que no vamos a firmar más contratos con ellos y a partir del día uno pues nada no podemos entrar los cuarteles en las cocinas vamos todos los días porque claro nos está a seguir trabajando para Dulcinea no estamos de baja en la seguridad social pues vamos allí los militares nos apuntan como que hemos asistido al trabajo y de vuelta a casa yo soy ayudante de cocina entonces normalmente vamos a ver suelo trabajar por las tardes normalmente aunque también voy algunas mañanas pero el trabajo consiste pues en recoger todo el servicio o sea las personas que han comido van depositando su bandeja con sus platos y demás en unos carros nosotros recogemos esos carros los fregamos los limpiamos recogemos comedores recogemos cocina el suelo lo que haya quedado por recoger de la mañana lo que no haya podido dar tiempo y después preparamos terminamos de preparar la comida para para afuera que se llevan para otros cuarteles lo primero que ocurrió fue que nosotros más dos compañeras más que trabajamos en el centro que fuimos un poquillo como decirlo las propulsoras de esto estuvimos dos meses sin cobras y lo mismo como un castigo y bueno y que llevamos desde enero sufriendo los retrasos de las nóminas hasta que hemos llegado a la situación que ya son tres julio agosto y septiembre y ya estamos casi a mediados de octubre y no es nada en principio sí que es verdad que cuando fuimos a hacer las elecciones para hacer un sindicato si es verdad que como que a la empresa como que no no le cayó bien como que no como que no quería y la verdad que a partir de ahí fue cuando hicimos las elecciones que las que salimos en la foto de del claro de la prensa que había venido y demás pues como que no cayó bien y entonces estuvimos pues dos meses sin cobrar estuvimos como castigadas porque eso fue lo que nos dijeron que nos habían castigado por no por haber hecho esas elecciones y haber salido en la foto precisamente que como influye esto en casa pues dependiendo de cada persona cada una cada casa es son distintas pero vamos que todos trabajamos por tener una mejor en casa pero reconozco que compañeras que verdaderamente lo están pasando muy mal pero muy mal hasta hasta el punto de tenerle que sea una ayuda ya sabéis que teresa nos ha donado y eso nos está ayudando un montón a llevar esto de este tiempo y a mí particularmente pues yo mensualmente gasto unos 150 euros un gasoil que llevo tres meses y medio pagándome lo todo de mi bolsillo y eso merma merma el suerdo de mi marido que tengo que estar costeando me está costeando todo vamos ahora me está manteniendo por desgracia en este sentido y a mis compañeras pues igual igual unas mejor otras peor y otras incluso con ayudas bastante importantes porque son tan solas y hay que ser un cable entre las compañeras recogimos un poquito y tenemos ayuda a las que menos tienen y otra cosita es que desde adelante de andalucía pues nos hicieron una donación la baja de maternidad de teresa rodríguez que era una suma de 8.640 euros y la hemos recibido y con esto ayudamos un poquito a las compañeras que más lo necesitan y vamos a seguir nos vamos a dedicar un poquito para la lucha nuestra para mover un poquito y a sevilla madrid ceuta y hasta que nos llegue veo difícil que se arregle porque no han puesto nada de su parte en todo este tiempo si ellos hubiesen hecho lo más mínimo por dar una explicación por ponerse en contacto con nosotras por intentar ponerse al día en los pagos que de hecho nos hemos enterado hace poco de que debía la de seguridad social también si ellos hubiesen hecho algo yo lo veo difícil pero bueno todo es cuestión de hablarlo y de ver y de y de analizarlo todo claro yo soy positiva y no vamos a parar hasta que cobremos eso lo tenemos clarísimo aquí a cada una se le va a pagar su suerdo no sabemos de dónde vendrá pero cobrar vamos a cobrar porque no vamos a parar y el trabajo yo creo que lo vamos a recuperar también porque principalmente estamos trabajando trabajando tanto para conservar nuestros trabajos y luego pues ya llegaremos a todos los acuerdos que podamos o tengamos que hacerlo para recuperar lo demás pero vamos que lo tenemos seguro pero queremos trabajar y cobrar y no pararemos hasta que lo consigamos si no tenemos solución de aquí a corto plazo pues porque si obviamente entrar a otra empresa lo que fuera y no empezáramos a trabajar entonces no pero si de aquí aún esperemos un corto plazo de tiempo nos iríamos a madrid allí al congreso allí para manifestarnos y demás tenemos la agustina pues lleno por un compañero de cgt de aquí de del capo de fralda rafael fenoy que escribo muy bien muy bien entonces sobre agustina de aragón nos hizo un cambio un poquito poquito mucho y entonces dos heroínas de pusheros y cacerolas y decidimos ponernos la agustina puesto que dulce nea no es dulce con sus trabajadoras y preferimos llamarnos agustina